Un muy buen día a todos nuestros queridos amigos, colaboradores, usuarios, colegas de Compensar. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en una ocasión más en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Vida Silvestre, celebrado este 3 de marzo. Para nadie es un secreto que hay muchísimas problemáticas que vuelven a este tema de la vida silvestre. La caza indiscriminada de especies en peligro de extinción, la comercialización de muchas de estas especies, el expansionismo del narcotráfico y la minería ilegal en muchos territorios, e incluso grandes proyectos agroindustriales que afectan los ecosistemas donde estas especies habitan. No obstante, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Es por eso que nos unimos a los esfuerzos que se han venido dando por partes de grandes comunidades, de organizaciones sociales, personas del común que quieren comenzar a concientizar a la gente en torno a la gran riqueza que tiene Colombia y en la importancia para nuestra subsistencia que estos territorios y las especies que allí habitan sean conservadas. Así pues, Compensar te invita a conocer algunos datos de por qué Colombia es la segunda potencia en biodiversidad del mundo. Así pues, empecemos. Y es que para empezar, a pesar de que son más de 200 países los que componen el mundo, pues Colombia representa el 10% de la biodiversidad total del planeta. Entonces, ¿se imagina que un solo país pueda conservar un porcentaje tan alto, siendo más de 200 países los que componen la comunidad internacional? Y es que en un primer lugar no podríamos hablar de riqueza natural en Colombia sino hablar primero de los ecosistemas. Y es que Colombia tiene una variedad de climas, una riqueza en sus suelos y las alturas de sus grandes cordilleras permiten la generación de cierto tipo de vegetación y ciertas estructuras que se vuelven el hogar óptimo para muchísimas de las especies que habitan nuestro territorio. Y es que nada más para harto un ejemplo hablemos de los paramos. Colombia cuenta con cerca del 50% de todos los paramos en el mundo, reunidos en más de 36 complejos que dotan de agua a millones de personas diariamente y también son el hogar de miles de especies. También tenemos una de las zonas con mayor índice de precipitaciones en el mundo, en el Chocó, lo que ha permitido la generación de muchas de las especies más características de nuestro país. También tenemos los humedales, por ejemplo en Bogotá, que albergan a muchas de las especies y que también nos sirven para protegernos de futuros eventos naturales como inundaciones. Y así mismo vamos a encontrar corales, vamos a encontrar bosques secos, bosques húmedos, bosque andino y muchísimos, muchísimos ecosistemas más que te invito a que peleas detenidamente acerca de ellos. Es muy, muy interesante y es importante que lo tengamos en cuenta para proteger un poco y ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo como colombianos a la hora de cuidar nuestro país y nuestra riqueza y también pues la naturaleza. En segundo lugar y algo que hay que destacar bastante, bastante sobre Colombia es que es la primer potencia la cantidad de especies de aves que alberga en su territorio, de las cuales cerca de 82 son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro territorio más allá del colombiano y que son especies que es nuestro deber hacer su único hogar pues protegerlos. Y es que estas son algunas de las razones por las cuales Colombia siempre estará presente en los primeros lugares de los rankings en cuanto a biodiversidad se refiere. Entonces en este caso tenemos el primer puesto solamente en especies de aves y de orquídeas, te contamos con un segundo puesto en nivel de mariposas, especies de plantas e incluso de anfibios y tenemos un tercer lugar en especies de reptiles y de palmas. Y tenemos incluso un cuarto lugar en toda la cantidad de especies, la gran diversidad que tenemos en especies de mamíferos. Así pues es bastante, bastante comprensible que en todas las discusiones de orden internacional referentes al cambio climático y la preservación de las especies, pues Colombia siempre sea un foco de atención. Y es que es comprensible porque es absolutamente necesario que se comience a trabajar un poco más y se sigan aunando esfuerzos en torno a la preservación de ecosistemas y de especies que son realmente fundamentales para nuestro proceso de subsistencia. Hablar de cambio climático también nos lleva a hablar de la preservación de las especies vegetales que nos están ayudando a combatir el CO2. Y es que hablar de preservación también es hablar del cuidado de ciertos ecosistemas que son vitales para nosotros. Es decir, contamos con el 50% de los paramos del mundo, somos realmente afortunados y estos paramos le dan a millones de personas diariamente la cantidad de agua suficiente para realizar todas sus labores diarias, inclusive para poder dotar a otros territorios de esta riqueza. Así pues no podemos seguir haciéndonos los de los oídos sordos, tenemos que comenzar a generar una concientización de que realmente somos afortunados y que este tipo de ecosistemas y este tipo de especies son la envidia de muchos países en el mundo, sin importar el nivel económico de estos territorios. Realmente Colombia cuenta con ellos y eso es lo que importa y que miles y miles y millones incluso de personas se benefician de esta riqueza. Así pues la invitación que te hago el día de hoy es para que tomes conciencia y que investigues y adotes mucho más con respecto a la riqueza que tiene nuestro país para que te enamores de él, de verdad te preocupes mucho más por recorrerlo, por disfrutar de esa gran fortuna que tenemos como colombianos y asimismo también generemos conciencia en torno a la importancia de cuidar estas especies y estos ecosistemas. Realmente tenemos que comenzar a propender por convivir en armonía con estos que son también nuestros hermanos seres vivos y que también nos ayudan a nosotros en nuestro diario a vivir y nos brindan una calidad de vida excepcional. Y así pues con esta reflexión deseo despedirme el día de hoy, no sin antes agradecerles por haber compartido este pequeño espacio conmigo y que haya sido de provecho y haya generado por lo menos la semilla de la duda para seguir investigando, seguir complementando y seguir aunando esfuerzos para combatir esta problemática tan delicada y que realmente es muy, muy, muy importante para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Recuerden mi nombre es Angelo Adrián Casas, docente de biblioteca y estén muy pendientes de todo el contenido que Compensar vendrá preparando para ti. Gracias.